Ya está el live, Bowwey ya está el live, ah, ya está el live, ese es el tema que tenía que haber escuchado, es verdadero, ya está el live, ya está el live, Bowwey ya está el live, ya está el live, no me la conté que no me deja conectarme. ¿Pablo quería hacer un vivo conmigo? ¿En serio? ¿Cuándo? Al Pablo lo tengo que invitar al stream, una vez se lo nombré, le dije que iba a empezar a hacer stream y que algún día teníamos que hacer algo, me dijo que sí, que le remetíamos ahí, podemos hacer un zoom, jugar algún jueguito con Pablo. El Pablo es re del GTA igual también, nada más que él juega mucho GTA en, ¿cómo se dice? En la Play, no juega acá, yo le voy a hablar al Pablo. ¿Qué te iba a decir? ¿Te imaginas a Pablo en el GTA ahí, jugando, roleando? Pablo es un cago de risa mal, amigo, en serio, mal. No, amigo, ¿qué? Soy un flaco squalid, hijo de puta, no me la conté que no hay ni mueble acá. No, estoy en modo vago, amigo, traicioné mis raíces, no, tengo cero balón. ¿Qué onda, Pa? ¿Todo piola? Sí, sí. Señor, todavía que yo vengo del campo. ¿Vos venís del campo? Sí, sí. ¿Del campo de concentración venís vos faloperos? Puede ser. Arre que eso no eran los faloperos, eso eran los judíos. ¿Qué campo venís vos? ¿Todo estábamos? No, yo vengo del paleto. ¿De dónde venís vos? Vengo del paleto. ¿De paleto? De paleto. En paleto. En paleto vienen todos los putos, ¿sabías vos? No, no sabía. ¿Cómo que no sabía, Pa? Paletos son todos putos, corta. Bueno, yo no sabía que mi hijo era. ¿Qué? 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 ¿Sí, compá? Sí. Ah, bueno. ¿Y vos qué? ¿Y vos qué, ogro, Fabiani? ¿Te haces el piola, gato? ¿Qué lo que? ¿Qué lo que? ¿Qué lo que, gato? Vigote de leche tiene tu señora, gato. Te cabió la moto. No me la conté que se me subió un gato. ¿Qué? Está secuestrado, maquinola. Secuestradísimo, Pa. Eh, eh, eh. No. ¿Qué? ¿Qué haces, Pa? ¿Qué haces? ¿Cómo le vas a hacer eso a un servidor público, brother? Te van a hacer tremenda multa. El Deto lo hace bien. La Detona en esta zona. Ah, este Pancho yo le arrancó la corona. No, una bici amarilla. A ver. No arranqué, gato. Vamos a hacer una carrera, mirá. Andate para allá. Los dos nos vamos para allá y corremos. El que agarra primero la moto, gana. ¿Qué te parece? ¿Te parece bien? Dale, vení. Hasta allá, mirá. Hasta allá está el pastito. El que agarra primero la moto, gana. Ay, me cagó. Dale, nos revimos. Ay, me cagó, amigo. Lo quería tratar de guachín y le quería decir, dale, dale. Y bandido, yo me subí a la moto y el chabón no se subía y me iba a la mierda. Pero el alumno superó al maestro, perra. Es más astuto de lo que creí. Ese niño sí que es astuto, brother. Me cagó. Me robó la patrulla a la puerta del hospital. ¿Y quién me va a decir algo, este niño? No, no, lo choco. Me recabó el niño. No, yo no juego igual, esto me va a romper la gente. ¿Qué haces, tío? ¿Qué onda, bro? Yo soy policía, eh. Arriba la mano, gato. Soy policía yo. Dale, tu vieja, policía. Arriba la mano. No me la conté que tiene una moto de los vagos. Y yo soy de los vagos. Nos refuimos con la moto de los vagos. Y yo soy de los vagos, bro. Vagos. Watching Wing Chin Show Hanson. Watching Funky Pen Plansos. Dobus Kids, che. Vienen ahí los niños. Vienen ahí los niños también son personas. Como mi último sencillo titulado de esa misma manera. Trata sobre el derecho de los niños a jugar cualquier tipo de juego. Sin importar que un adulto lo discrimine, bro. Porque cuando nosotros éramos niños. No nos gustaban que los adultos no digan. No, salí de acá porque sos un niño. Vos querías hacer cosas de adultos. Si te ponías a llorar y decías a tu mamá. Pero ¿por qué no puedo ir? Si ya se hacen eso. Porque sos muy chico, Pepe. Vos sos muy chico. ¡Callate, estúpida! En todo el cachete izquierdo a la mamá. ¡Pum! Cachetazo para que repete la señorita. ¿Qué se piensa que me va a decir a mí? Que yo no puedo hacer cosas de adulto. Pelotuda de mierda. Vatos. Wenchon, Wenchichon, Hanson. ¿Pero qué te pensás, pa? Bueno, vamos a buscar unas balas, bro. Vamos a buscar unas balas y vamos a hacernos respetar en esta ciudad que somos nuevos, loco. En la ciudad se hace respetar acá, eh. Porque no somos ninguno Halls Ebiters. Voy a hablarle a un polio y le voy a decir si me hago una pistola. ¡Vatos! Wenchon, Wenchon, Los Santos. Che, ¿dónde mierda están los pibes? ¿Para qué querés una banda acá si es anti-roll? No es anti-roll acá. O sea, es menos estricto que el otro. Pero acá está bueno porque es mucho más fácil todo. Por ejemplo, yo si tengo una banda, ya el primer día me puedo hacer un yate, un banco central y ese tipo de robos grandes. Y los puedo usar para practicar y después hacerlo en el live. ¿Entendés? Que en el live es todo más jodido. Acá es todo muy fácil. Tipo, acá vendés droga y... Acá las armas las compras en el Amunation y te salen 5 lucas, boludo. ¿Entendés? Tipo, acá es para pelotudar y para practicar. Ay, más que nada. ¿Qué onda, perro? ¿Todo piola? ¿Todo bien, loco? ¿Vos cómo andás? Yo todo piola. ¿Vos todo piola? Todo piola, loco. Yo estoy todo re piola. Acá nada. Todo re piola. Re piola. Andando en moto re piola, perro. ¿Y vos? Eh, mi moto, Gil. ¿Era tu moto? Sí. Bueno, subí. Dale, Gil. Lo re elaboraste al villoto. Gato, mi moto. Lo re laburé, compa. Lo re laburé. Yo laburo giles. Subí, dale, subí. Mentira, pa. Subíte, te la presto. Te la presto un rato. ¿Cómo? ¿Te la laburás? Che, ¿alguien tiene unos pesos para comprar un par de balas y cagar a tirar un par de giles? ¿Para tirar? ¿Cómo, cómo? Para matar a un par de gente. Matar, matar. Asesinar. Asesinato. Del verbo asesinamiento. ¿Quién? Vos, viní. Caíte en una patrulla, ahí. No, no. Eh, a joda. ¿Cómo le hace policía? Ya es de tremendo pandillero. Muerta la gorra, eh. Cinco puntos tatuados en el pecho. ¿Y pero por qué me robás la moto entonces, pa? Porque soy re chorro, pa. Y laburo giles. ¿Qué onda la banda, bigote de puto? Oh, ah, bien ahí, bien ahí, mirá la que le hago a este, mirá la que le hago a este. Ay, mirá la que me hicieron. Brother, me traicionaste, brother. Yo soy de lo tuyo. ¿Qué onda, chucky? Eh, ¿qué haces, compa? Eh, mi moto, dale, gato. Ahí te la dejo, compa. Bancame que mate un par de giles. Ahí vengo. No. Pará, pará. ¿Qué onda, chucky? ¿Qué onda, compa? Eh, ¿no tenés ahí un par de mavales, pa? Vos, eh, ese mismo sos vos, ese mismo. Sí, sí, pero no sé qué me pasó, viste, ahora ando por acá, viste. Eh, ¿no tenés hoy una plata para unas balas? Yo voy a mi casa, obvio, con un par de fierro, acompañame. Porque tengo fierro, pero tengo cero balas, pa, y vos sabés, quiero agarrar y dormir un par de giles para que sepan qué. Tengo dos balas, pero aguantame, llévame hasta mi casa, la rotonda ahí, cerca de la rotonda. Ah, vos sos de la rotonda, che, esto. No, no soy de la rotonda, tengo una casa ahí. No, listo, ya está, te voy a hacer toda la rotonda, pa, muerta a los vagos, muerta a los vagos. Arre que yo soy de los vagos. Arre que no soy de los vagos. Mente a los vagos. ¿Vos de qué pandilla sobró? Ninguna por ahora, pero antes era de los morados. ¿Y qué pasó? ¿Te rompieron el orto? Me morí. ¿En serio? Sí o no. ¿Quién te mató? No, no, yo mismo la hice, lo hice yo mismo. Ah, alto gato. ¿Por qué? Ahora estoy en algo más grande, estoy allá. ¿Estoy sentado en el voltero de esta hora? No, vos te sientas bien ahí, gato. ¿Dónde era la rotonda? Ahí a la derecha, a la izquierda, a la izquierda. ¿Dónde está el garaje, boludo, el garaje o sea? ¿Sabes nada, loco? Nunca jugaste a Movistoria en tu vida. No, brother. Yo vine directo para acá. Yo escaleé a la grande liga, bro. ¿A la casa del CJ, Rey? A la derecha, a la derecha, ¿verdad? ¿Qué hombre es? Acá a la derecha. Acá, acá, frenada. ¿Esta tu casa? ¿Cuál es tu casa? Acá atrás, acá, vení. A ver cuál es. Ah, tremendo que osquito. Está linda tu casa, pa, está linda tu casa. ¿Querés ver mi rancho, vení? ¿A ver tu rancho? No, mejor no porque me voy a quedar en el pasillo. Tengo un par de balusquis, bro. Unas balísticas. Bacus, 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 somos Bacus. A ver si tengo el número de alguien. Che, niño, ¿no podés entrar acá? Niño. Ah, ¿por qué esperaba que le conteste? No sé si estaba en el chat. Niño, te viene el chat. Me voy a quedar en el pasillo. Le tiraste, hijo de puta. Tomá. Tiene un par de balísticas, Rey. Muerte a la gorra, vos sabés, pa. Me giraste un chalecunqui. Un chalecunqui. Opa. Opa la pinoli. Opa la pinolica. No, me dio meta. Este sí es un tipo duro de roberta. Ahí está, loco. Ahora vamos a tiratear a cualquiera, si querés. Vamos a comprarme bala. Allá. Chupame la verga, puto. Ah, este es de los crios. Vamos a matarlo a este. No, no soy más crios, boludo. ¿Cómo que no? Ah, ahora soy de los cojeras. Este es cojeras, este. Me estoy cambiando, boludo. ¿Qué onda? ¿De qué somos ahora? Ahora vamos. ¿Y ese qué onda? ¿Quién es? ¿Y ese qué onda? ¿Y ese qué onda? ¿Y ese qué onda? Eh, no tengo fierro, boludo. Yo tengo uno, toma la puta. Uh, ahí te lo gira, compa. Vos sabés que él es el proveedor. Sí, sí, ya sé quién es. Listo. Pócame uno, verás. Grande el Arguello. ¿Qué me choca la moto? La puta que te remit parió. Esa moto, ¿sabés quién es, no? ¿De quién? Me la encontré yo en garaje y se la dejé un muchacho. No sé cómo llevó a tus manos. Se la robé a un muchacho en garaje. ¿Y este qué onda? ¿Y este qué onda? ¿Qué onda? No, no, no. No, pensé que era un local, boludo. No, pensé que era un local, amigo. No, para eso le llevó al hospital. Perdón, 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 perdón. No me deja entrar al culo en el local, bro. Pensé que era un local, amigo. No me la conté. Este es el aburador, loco. Este es el aburador. No, para eso le llevó al hospital. Me dio cosita, compáñeme, boludo. La puta madre. Pensé que era un local, boludo. Lo durmió, becheto. Aguante el Venice. Aguante la flupa. Aguante la flupa. También. ¡Ay, Dios! ¿Te pinchas la rueda, eh? Sí, sí. Uy, me saca humo la moto. La concha de tu madre. La concha de la colorada. ¡Ah, pelotudo! A ver si llegá, perro, eh. A ver si llegá. ¡Pará, pelotudo! ¡Uh, te disparó, te disparó! ¡Qué gato, eh! ¿Quién está disparando? No sé, pero escuché un par de disparos. El sinredita McLean. Robert. ¡Oh, mirá, ya está! ¿Qué pasó? Mirá. Acá atrás, ahí, ese. ¡No, me choca, me choca! ¡Eh, eh, eh! ¡Pinchado, pinchado, pinchado! ¡Pinchado, pinchado! ¡Pinchado, pinchado, 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 pinchado! Ahí está, vamos a robar, vamos a robar. ¿Qué pasa, príncipe Caspian? ¿Qué ha andado de vuelta por la city, vos? ¿Te pensás que está permitido? Lito, perro, ricatate, rulo verde. Subite, subite. Me tiré, uh, la borra, la borra atrás. ¿Dónde? ¿Dónde? No, oficial. No, oficial. Era mentira. No, ¿por qué me mató oficial? Yo no lo iba a matar. Amigo, me mató de cheto el oficial. Nunca que me iba a decir alto ahí, boliviano. No, me mató de una. Me durmió de cheto, amigo. Ni disparé. ¡Ay! ¿Qué cagó? Uh, ahí está el compa. El compa me salva. ¡Compá! ¡Salvame, compa! No, compa, compa me dejó retirado, compa. Último, bajate, dale. Bajate. Bajate y levanta la mano. ¡Eh! ¿Qué dice el oficial? Está repasado de metanfetamina. Amigo, acá en el AI hay 20 polis. Ah, el compa. No, tiene casco el poli. No, mi compa. Rip mi compa. Encima es... No, rip mi compa. ¿Qué? Rip mi compa. Dale, compa. Dale, vos podés, compa. No, lo van a dormir de cheto. Sí, sí. Cocazo al poli. ¡Me estrejea, me muere! Dale, dale, compa. Dale, compa. ¡Otro más! ¡La concha atorvada! Sí, amigo. Acá le tiene que dar como 40 g. Dale, compa. Dale, compa. No, compa, no. No, me matí de compa. No, lo hace un pollo mi compa. Está todo rengazo. No, ¿qué hace, compa? ¿Qué hace? No, lo mataron. No, amigo. Hicieron un pollo al compa Tirri. Al compa Tirri. Al compa Tirri. De un taxista, amigo, decís que los polis dicen... Dice... Más cinco. Porque si dice el número real, literalmente hay más de 25 polis dicen, boludo. Conectados, ¿eh? Yo entro a las ocho de la mañana, este cero, cuando me aburro del live. Y... Y hay cinco polis, a ver, ese amigo. Están re zarpados. Bagus. Wiching, Wiching, Johansson. Che, Arguello nos dejó retirados, pa. No, no le quite la pistola oficial. No sea corrupto. Ya, reguera correcto. Colo 900, gracias por el Zoom. Papo. Papo Gómez. Barney Gombol. Revíselo, compañero. Necesito el médico. No, dejaron rengo al poliladro. No, me tiró la pistola, no, no, me quitó la pistola, no, pensarías que el perdido tiene un pito chico, no me la conté, y no me la conté. ¿Sabés por qué me bajaron, perro? Porque yo soy de los vagos. ¿Entonces a los vagos? ¿No se queda? Lo que tiene este server, amigo, es que acá la gente entra a cagarse a tiro, entonces por ejemplo, yo me cago a tiro con los polis, los mato a todos y después voy y los llevo al hospital, amigo, ¿entendés? Amigo, odio cuando te llaman muerto tantas veces, porque no te dejan escuchar a lo que te hablan. ¡Mi pulmón! ¡El cigarrillo me está matando! 10-33, brother. ¿Vos sabés lo que es un 10-33? Es un 10, que al lado tiene un 33. ¡Buah, buah, buah! No, mi compa. Se saca la bandana mi compa. Bien, bien, lo tienen que dejar que me lleve al hospital. Dale, dale, llévame al hospital, brother. ¿En serio? ¿A vos también? Uno de rojo, oficial, la puta madre. ¡Uy, Sachi! ¿Qué le pasó a esto, oficial? ¿Qué le pasó? Proma, tío. Hablense de la zona. Tienen 10 segundos. 10 segundos para... ¡No, ¿por qué, oficial? 10, 9. Me estoy yendo, me estoy yendo, espere. ¡Ay, lluvaro! No, ¿qué hace? ¡Ah! Tomá, lo bajó. Lo bajó el arhuellín. ¡Vale, sacá, no, sacá, no, sacá, no, sacá, no! 4, 4, 5, 7, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 9, 9, 10. No, ¿qué pasó? ¿Revivió? ¡No! ¡Uy! ¡Uy! ¡Aguante, agante! ¡Oh, esta es la cruz, pa! ¡Aguante! ¡Esta es la cruz, pa! ¡Ah! ¡Aguante, jefe, aguante! ¡Ja, ja, ja! ¡Vamos los pibes! ¡Qué paja! que me quitaron el arma, amigo, es re difícil. Ah, no, en realidad es re fácil conseguir un arma, pero alta paja. No. Espero que tenga balas para apretarme porque no tengo... ¡No! ¡Carajo! ¡Vagos! ¡Uy, casi no la pude! ¡Uy, lo hice mierda ese! ¡Uy, está toda la poli, papu! ¡Papu gombón! Encima, tipo, me salvan de la poli acá en el perro, me traen al hospital con la poli atrás. ¡El rescate del soldado, Ryan! ¡Uy, listo, papu! Esto es guerra a la poli. Muerto a la poli... ¡Vamos, que hay que ir a buscar al otro compa ahora! Listo. Hoy por ti, mañana por mí. Ahora vamos a salvar al otro compa. ¡Alar, güey! ¡Alta chain, guacho! ¡Aguante el beni, compa! ¡Claro que sí! ¡Míreme ahora! ¡Eh! ¡Le hice una emboscada! ¡No se dieron ni cuenta que era yo, eh! ¡Pues claro que no, mamahuevo! ¡Tengo cero de cero! ¡Ah, ayer te giraron plata, boludo! ¡Vamos a comprar bala! ¡No me giraron plata una mierda, güey! ¡Puta madre! ¡Pinche culiao, mamahuevo! ¡Ya, güey! ¡Aguante el tiro, vago! ¡Vamos, vamos! ¡Que me luquee ese autito! ¡Está bueno, eh! ¡Beni! ¿Beni? ¿Dónde? ¡Vamos al beni! ¡Aguante el beni! ¡Hay que ir a salvar al sol! ¡Hay que ir a salvar a nuestro compañero ahora, eh! ¡A fondo! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! Como lo rescató usted sin bala, lo rescatamos a él sin bala, eh. ¡Más vale! ¡Pero yo no tengo ni arma! ¡Y él por lo menos tenía pistola, güey! ¡Vamos a buscar ayuda, güey! ¡Ayuda, güey! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Hala, güey! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Dale, güey! ¡Eh! ¡Vení, vení, compa! ¡Necesitamos ayuda! ¡Tenemos que ir a rescatar a un compañero! ¡Subiste! ¡Eh, compa! ¿No tenés ahí un fierrito para matar a todos los polis que están con mis copas ahí todos muertos? ¡Necesitamos ayuda! ¡Tení un fierrito para matar a los polis! ¡Uy, me la corté, perro! ¡El perrito me está pidiendo ayuda! ¡Eh, compa! ¿Alguno tenés ahí un fierro para salvar a un compa que lo agarró la gorra? ¡Me lo pinta! ¡Tío, pero acá no tengo! ¡Me di fierro a otro lado! ¡Ya me di fierro! ¡Chacho! ¡Te puedo invitar a un evento, loco! ¡Vamos a matar a unos polis! ¡Tá, qué loco! ¡Yo voy, pero si me da un fierro! ¿Pero estoy acá? ¿Estoy acá? ¡No, interesado no queremos! ¡No, no! ¡No, pero yo soy reinteresado, pa! ¡Obvio! ¡Más vale! ¿Para qué te voy a hablar si no? ¡Ja, ja! ¡Eh, vos! ¡El de Bucito! ¡Re sincero, el Chucky! ¡El Chucky es re sincero! ¡Va a ir a matar a polis! ¡Vamos! ¡Eh, guacha! ¡Guacha! ¡Tení un fierro! ¡Uno solo, te pido! ¿No? ¿De qué color me ve? ¿Peluca? ¡Eh, peluca! ¡Eh, peluca! ¡Tení un fierro! ¡No, no, no! ¿Qué es el picacho? ¡No, no, no! ¡Vos, amigo! ¿De qué color me ve, amigo? ¿Yo? Yo te veo color esperanza, perro ¡No, pero yo quiero ser negro! ¡Tenemos que ir a buscar a nuestro compa! ¡Tenemos que salvar a nuestro compa, güey! ¡No! ¡Lo hicieron chingoshi! ¡Vámonos, bueno, bueno! ¡Vamos! ¡Subiste, subiste! ¡Vamos, que tengo que ir a recatar a alguien! ¡Dale, dale! ¡Subiste, cuidado! ¡Dale, suerte! ¡Chau! ¡Puta madre, cagón! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡A las piñas, voy a las piñas, voy a las piñas! ¡No salvo a las piñas! ¡Vamos, vato! ¡Vamos, vato! ¡Vamos, vato, eh! ¡Me lo llevo puesto, sí! ¡Eh! ¡Nos bajamos y le damos a las piñas! ¡Subiste, vato, subiste! ¿Y este quién es? ¡Hola, gato! ¿Para qué subiste? ¡No, no, no! ¡No, vos no, vos no! Pensé que era el otro. ¡Subiste, dale! ¡Eee! ¡Un combo! ¡Perdona, me combo! ¡Perdona, me combo! ¡Bajate! ¡Dame el chumbo que tenés! ¡Dame el chumbo que tenés! ¡Dale! ¡Probale! ¡No tengo chumbo! ¡No tengo chumbo, amigo! ¡Dale! ¡Dame todo lo que tenés! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Dame la bala! ¡Dame la bala! ¡Dale! ¡Dame la bala! ¡Subiste, compa! ¡Y dame la bala que tenés! ¡O la plata! ¡Este compa que lo revimos! ¡Este compa, compa! ¡Bueno, bueno, dale! ¡No sé! ¡Le estaba robando con un arma sin bala! ¡Uy, ¿este quién es? ¡Eh, pelado! ¡Dame todo lo que tenés, calvo de mierda! ¡Dame todo lo que tenés, gordo puto! ¡No, no! ¡Este no anda! ¡Parece un psicodio! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vato! ¡Nos falta uno, vato! ¡Se lo llevaron preso para mí, eh! ¡Para mí se lo llevaron preso, compa! ¡No puede ser, no sé! ¡Vamos para el hospital, dale, vato! ¡Dale, compa! ¡Ya, güey! ¡Ándale! ¡Chíngale la güey! ¡Oh, derecha, vato! ¡Vamos! ¡Oh, mirá! ¡Ahí hay un colorado puto corriendo! ¡Para, vato! ¡Frená, frená, vato! ¡Eh, colorado puto, subiste! ¡Eh, lo resenté a los polis! ¡Vámonos, dale! ¡Vámonos, vato! ¡Qué polis malo! ¿En serio que se trata todo? ¡Amigo! ¡Amigo, yo solo me bajé a dos! ¡A uno lo bajé tres veces! ¡El polis caía, aparecía fiambre, se levantaba y seguía disparando! ¡Para, amigo! ¡El inmortal, le decían! ¡Alto, Admi! ¡Encima, ¿sabés lo que dice? ¡Me le escapé en la patrulla! ¿A qué jugar? ¡Buena, compa, y nosotros que te íbamos a rescatar! ¡No, no, hay que jugarlo! ¡Vamos a jugarlo! ¡A quién! ¡Al vato este, cobro! ¡Che, vuelve a todos lados! ¡Le me copiás a mí, boludo! ¡Me estás jodiendo! ¡Me copié todo la concha de tu madre! ¡Yo me metí así de antes de que entré! ¡Qué onda! ¡Estoy sacando el cuero y todo trabado! ¡Eh! ¡Por Gil! ¡Haceme con unos ganadores! ¡Eh, yo necesito bala todo esto, ¿eh? ¡Estoy medio cortito! ¡Unos balistas necesitamos! ¡Tienen ahí unos pesitos! ¡Compa! ¡2500! ¡Me la conté, compa! ¡Decime que tenés más pistolas, compa! ¡Porque tenemos que darles los polis! ¿No ves que me estás respondiendo? ¡Vamos! ¡Te voy a cruzar, puto! ¡Esa auto de mierda que tiene! ¡Cuatecito de pobre! ¡Cargarlo, cargarlo! ¡Ah, no, no! ¡No, no, no! ¡Uy, los blus! ¡Eh, los rojos son todos putos! ¡Putos, putos, sin bala! ¡Vamos a matar el de cuatro! ¡Vamos a matar el de cuatro! ¡Vamos a matar el de cuatro, barrio! ¡Vamos a matar el de cuatro! ¡Necesitamos, necesitamos! ¡A la de cuatro! ¡No, pero si no tenemos pistolas! ¡No tenemos bala, boludo! ¡Yo sí, boludo! ¡Sí, pero Raúlín! ¡La cosa de tu madre! ¡Marcame tu casa, vos, compa! ¡No! ¡Eso, él te tiene... ¡Tiene más de cargadores! ¡Vamos a disparar así, mirá! ¡Yo voy a disparar así, miren! ¡Dame todo lo que tenés! ¡Dame todo lo que tenés! ¡Arriba las manos, vamos! ¡Arriba las manos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos a robar así! ¡Yo robo así, eh! ¡Ale, dale, que me bajo y robo así! ¡Para, para, vamos! ¡Cabala primero, boludo! ¡Diparándole con el dedo, amigo! ¡Amigo, el poli inmortal, eh! ¡Revivir a Jesucristo, boludo! ¡Revivió tres veces! ¡Vamos, vato! ¡Tenés plata, vato! ¡Tengo plata, vato! ¡Pero tengo pistola para darle acá a mi compa, Chucky! ¡Tranquilo, tranquilo! ¡Eso, ahora no compré una balita, vato! ¡Qué onda, qué onda! ¡Quién se hace peor acá! ¡Viva que tengo un dedo y no tengo miedo de usarlo! ¡Qué onda, qué onda, ustedes! ¡Vagos! ¡Vivan los pinches vagos! ¡Soy un vagos que no trabajo! ¿Qué onda, qué onda con vos, gato? ¡Levantame la manito, levantame la manito! ¡Tranquilo, tranquilo, compadre, me gané! ¡Levantame la manito! ¡Tengo un arma que dispara puños en la cara, gato de mierda! ¡Viva! ¿Qué onda, compadre? ¿Tenés ahí, tenés uno? ¿Tenés uno, compadre? ¿Un escupe de bala? ¡No me llegó, eh! ¡Che, no, tenés unas balistas por ahí! ¡Ahora sí, ahora sí! ¡No, vamos a comprar! ¡Ahora vamos a comprar! ¡Ahora vamos a comprar que no escuchas, pelotudo! ¡Ahora sí, pa! ¡Vamos! ¡Pará que lo arreglo! ¡Vamos por esos cargadores! ¡Sí, dale! ¡Vamos a matar, vamos a matar, poli! ¡Pone la música famosa con su bumbum! ¡Se mira en el espejo y queda una minena! ¡Poniéndose bella para romper la discoteca! ¡Eh! ¡Saca la cámara! ¡Un par de crotos! ¡Vamos, grita, vamos, grita! ¡Aguuante los vagos por todos lados! ¡No! ¡Qué grita! ¡Vamos a matar gente, mato! ¡Vamos, chino, el color que va, pa! ¡Vamos, vamos! ¡Reparta cargadores, mato! ¡Compre, compre, compre cargadores! ¡Vamos, vamos! ¡Ahora, loco! ¡Tengo menos 5.000 en el banco! ¡Y yo también, mato! ¡Él los compra para todos! ¡Mala, ahí como me bajaron, amigo! ¡Tipo, ni, ni! ¡Eh, compré 8, compré! ¡Uy! ¡8, 5, ¿cuántos somos? ¡Somos 4! ¡2 para cada uno! ¡2 para cada uno! ¡Igual después te vamos a devolver todo esto, compa! ¡No te estamos... ¡Tengo para comprar algo más, eh! ¡Pormiso, permiso! ¡Compre, compre, mato! ¡Compre todo lo que quieras! ¡Después se lo volvemos! ¡No, no! ¡Todavía no! ¡Creo que con 2 cada uno estamos bien! ¡Porque mirá si después nos quitan la pistola y hay que volver a comprar! ¡Ahí está! ¡Tranqui! ¡Garra los polis y les gusta que vengan! ¡Después de este hay que llenarlo de plata, compa! ¡Hay que salir a robar para este, eh! ¡Sí, sí! ¡Claro que sí! ¡Ahora vamos a hacer eso ahora! ¡Vamos a robar para el compa! ¡Que buscamos plata! ¡Que queremos matar gente! ¡El compa nos mantiene, pa! ¡Somos remantenidos! ¡El sugar, compa! ¡Dale, dale, sugar, compa! ¡Maneje, vato! ¡Vamos, maneje! ¡Vamos! ¡No fuimos! ¡Vamos a robar un par de gilastrunes! ¡Vamos, vato! ¡Prende la compu! ¡Opa! ¡Ese va a curar la vida! ¡Vamos! ¡Gracias, gracias! ¡Que es la vida! ¡Pero no sé que es la vida! ¡Pero gracias, vato! ¡La vida con tu hermos, vato! ¡Vamos, vato! ¡Opa, opa! ¡Mire, mire, mire, mire! ¡Llegaron los vagos! ¡Entregue a su esposa! ¡Llegaron los pinches de algo! ¡Ya mismo! ¡Entregue a su esposa ya mismo! ¡Ya! ¡Amigo, recién nos robaron, ¿no? ¡Y ahora nos robamos nuevos! ¡Porque somos los pinches! ¡Vamos, llevámonos a la señorita! ¡Vamos! ¿Sabes quiénes somos o se los repito? ¿Quiénes somos? ¡Los santos putos somos nosotros! ¡Exacto! ¡Ojo, que voy a poner el auto! ¡Tiene cuerpo blanco, cara de negra rancia! ¡Los cagos somos nosotros! ¡Los santos cagos! ¡Así que denme todo lo que tienen en el bolsillo, manga! ¡Chupa concha! ¡Dame plata! ¡Dame plata que tenemos que mantener... ¡Vale, señorita! ¡Rompí el auto, pelotudo! ¡Dame dinero, señorita! ¡Ahora estoy moviendo el otro bato! ¡Así secuestramos todo! ¡Uy, ¿y esos? ¿y esos? ¿y esos? ¡Bajate, bajate, bajate, bajate! ¡Bajate, bajate, 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 bajate! ¡Ah, si vos sos el de recién te pegó un tiro! ¿Sos el de recién? ¡No, no, no! ¡Ah, bueno! ¡Listo, robale! ¡Dale, guachá! ¡Van a ir al evento de hoy, pana! ¡Bueno, bueno, bueno! ¿Qué evento, qué evento? ¡Eh! ¡La corrida del coche! ¡¿A dónde?! En el norte, pa! ¿En qué parte? Decime y vamos y ganamos la carrera aunque no tengamos coche. Mirá, si no me dejas ir tengo que hablar con el contacto para saber dónde... ¡Ahí está! ¡Tiene una pistola! ¡Tiene una pistola! ¿Tiene una pistola? ¡Listo! ¡Róbásela! ¡Róbásela! ¡Quitásela por Gil! ¿En serio tiene pistola, Bato? ¡No! ¡Quitásela! ¡Eh, quieto, la coche de tu madre! ¡Mirá! ¡Quitásela a Pitoletti! ¡Dale la pistola a la... ¿Qué anda, parce? ¿Está bien? ¡Dale la pistola a la una! ¡Estoy reparándome nada, Bato! ¡Dale la pistola a la dos! Voy a contar hasta 459.230 y si no le diste la pistola... ¡Te voy a dar un tiro! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Dale que te quedan 499.348 segundos nomás, perro! ¡No tengo todo el día! ¡Dale la pistola! ¡Lo secuestramos mejor! ¿Para qué? ¡Este, este se hace el nudo! ¡Dale la pistola! ¿Pos sabés bien dónde es la carrera? ¡Para así le digo al pibe! ¡Corre, dale, dale! ¡Corre! ¡Dale la pistola! ¿Ya? ¿Quién? ¡Más divertido! ¡Mejor! 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 ¡La parlamentaria, boludo! ¡Ah! ¡Este Cobán y listo! ¡Se muere! ¡No, mentira! Sí, sí! Bueno, ya está entonces. ¿Estás seguro que la parlamentaria, no? Sí, boludo. ¡Vamos, Bato! ¡Viene acá, Bato! ¡Vamos, Bato! ¡Vamos, Bato! ¡Cargalo, cargalo, 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 cargalo! ¡Cargalo, Bato! ¡Cargalo, cargalo! ¡Cargalo, compa! ¡Ahora hay que venir la gorra! ¡Ahora hay que venir la gorra, que son como 25.000! ¡No, a ese no, pelotudo! ¡A ese no! ¡A ese no! ¡A ese no! ¡Sombró, va! ¡Sombró, va! ¡A ese no! ¡A ese no! ¡Viene, viene, viene, viene! ¡Pará, pero carguen al Compa! ¡Carguen al Compa! ¡Pará! ¡No me han tirado, loco! ¡Cargalo, Bato! ¡Cargalo, Bato! ¡Cargalo, Bato! ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¡Va a recargar, Bato! ¡Qué enemo! ¿De dónde viene? ¡Joder, puta! ¿Qué es eso de... ¡Joder, puta! ¡No! ¡Dale, dale! ¡Tú viste, Bato! ¡Ahora sí! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós, Bato! ¡Vamos, vamos a un par de giles! ¡Este qué hace! ¡Este qué hace! ¡Uy, este, y este! ¡Pollo! ¡Pollo, pollo! ¡Este mío fue! ¡Ale, Piedo! ¡Arriba la mano, Bato! ¡Ale, Piedo! ¡Ale, Piedo! ¡Arriba la mano! ¡No! ¿Por qué? ¡Ni apreté clic! ¡Eh! ¡Arriba la mano! ¡No, no lo mate! ¡No lo mate! ¡No lo voy a matar, Bato! ¡Le saqué un brazo nada más! ¡Para, lo loco! ¡Va a venir la borra! ¡Vamos! ¡Quierate quieto! ¡Quierate quieto! ¡Quierate quieto! ¡Vos que podés cachar! ¡Vos que podés cachar! ¡Quierate quieto! ¡Quierate quieto, hijo de puta! ¡Te mueves, te vuelve la cabeza, Bato! ¡Quierate quieto! ¡Tres tiros, mi rey! ¡Qué mamá, huevo! ¡Uy, locura! ¡Están todos bien flamados! ¡Sos de los blogos! ¿Qué hacés? ¡Van a ese chaleco rojo! ¡No tiene nada este! ¡No tiene nada! ¡No tiene nada! ¡Y te lo dejamos ahí! ¡Con la X te parás! ¡No, no, no! ¡No le tiré! ¡Corre, puto! ¡No hay ni idea de subir que vos! ¡No se robaron a los vagos! ¡Pará! ¡Carguen al compa! ¡Carguen al compa! ¡Dale, dale, Bato! ¡Eh! ¡Una pregunta! ¿La cru o los vagos? ¿La cru o los vagos? ¡Cala ahí! ¡Este es de hecho! ¡Están preguntando la cru o los vagos! ¡Te meto un tiro en la cabeza! ¡Dale uno! ¡Dale uno! ¡No! ¡Dijo los vagos! ¡Mátalo! ¡Dale! 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 ¡Ese mismo fue! ¡Ese mismo fue! ¡Dale! ¡Ese mismo fue! ¡Ese es el que robó a mi abuela! ¡Ese mismo fue! ¡No! ¡Le robó a la nona del compañero! ¡Che, compa! ¡Anda bajando todo! ¡Ambaja! ¡Vamos a bajarle! ¡La Poli! ¡Se bajó! ¡Descargame! ¡Majate, bajate y descargame! ¡Majate y descargame! ¡Abajo, abajo! ¡Vamos a la izquierda, izquierda! ¡Majate y descargame, pelotudo! ¡De jo de puta! ¡Abajo, abajo! ¡Abajo, abajo! ¡No! ¡Decárgame! 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 ¡Soy pollo! ¡Ay, amigo, la puta madre! Amigo, me mataron dos veces sin poder apretar el gatillo Chinchorel Concha de la lora, amigo ¡Qué paja! ¡Qué inútil de mierda! ¡Ah, se re tinteado! ¡Qué hijo! ¡Mirá todos los polis! ¡Mirá todos los polis! ¡Mirá todos los polis! ¡Mirá cómo le hacen mierda a nuestros compas! ¡No puede andar con toda la red pinchada, el negro es! ¡No puede andar con la red pinchada, dice el poli! ¡La verdad era manada, pa! ¡Mirá, amigo! ¡Uno, dos, tres! ¡Ah, era entreno, mano! Situación mayor, era conflicto Todos los objetos abatidos Perfecto, recorren que nadie, nadie se retira de la zona Tenemos a uno, tenemos a uno, está levantando una mano A ver si... Recuerden que nadie se retira de la zona hasta que el comando lo diga, ¿ok? Teníamos la oficial... ¡No, me la quitó! ¡No, me la quitó! ¡No, me la quitó antes de que lo tire! Están matando a mis compas... ¡Uy, un MS! ¡Decime que hay un MS! ¡Vamos, hay MS! Este yo le saqué el arma ¿Hay algún oficial abatido, primero, para atender? Eh, no sé... Eh, instarrobo, ¿hay algún oficial abatido? Sí, sí, venga, venga, que es un oficial Dale, así lo atiendo primero yo ¡No, a mí, puto! Sí, hay uno Perfecto, hay tres meses, yo me robé una lista ¡Cómo pesa! ¡Está gordo! ¡El chato! ¡Ah, no! ¡Está remarcado! ¡El chato! No me la conté, compañero, que... Quieren a mis compas Yo no te la puedo ni creer No te la puedo creer ni de cerca No, batieron a todos Los 25, compas Le adjunto a todos, luego, Diego Dale, dale, muchísimas gracias ¡Aaaaaaah! ¡Aaaaaaah! ¡Está ganando para toda la semilla! Podrían decir el 10-20 ¡Aaaaaaah! 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 ¿Qué se? ¿Idiota? Tienen todas las armas... ¡Amigo, mato a su compa! ¡Ay, no lo mato! ¡Aaaaaaah! ¡Malo de mierda! ¡Menos 121! ¡Menos 121! ¡Uy, amigo! ¡Qué larga la CLMS! ¡La puta madre! ¡Amigo! ¡A3-7! ¡Catápele! ¡Uy, no! ¡Te está haciendo un pete! ¡Añeo! ¡Añeo! ¡Señor! ¿Qué está diciendo? ¡Añeo! ¡Me estoy haciendo respiración de boca a boca acá! ¡Te están metiendo el dedo en el ojo! ¡Los polis saben que por esta morir, o sea, ya lo bajamos 30 veces! ¡Hay un olor por aquí! ¡Eh! ¡Eh! ¿Quién tiene viejo la puta madre que lo recontra? ¡Re mil parios! ¡Vaya! ¡Señor! ¡Voy! 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 ¡Oh! ¿Qué pasó? ¡No recuerdo nada! ¡Lo único que recuerdo es que no disparé y me quitaron el arma! ¡Como esposo ha muerto, caballero! ¡Como esposo ha muerto! ¡Como esposo ha muerto! ¡Vamos! 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 ¿Qué pasó con... ¿Qué quilombo era ahí, amigo? ¡Puta madre! ¿Qué pasó con Dobux? ¡Estaba caído! En caso de Remira nadie en la zona, ¿cuchamos? ¡Vuelto! ¡Soy inocente, loco! ¡Oh! ¡Oh! ¡Te dije! ¡Soy inocente y la patrulla lo sabe! ¡Soy inocente y la patrulla lo sabe, pa! ¡La patrulla lo sabe, pa! ¡Aqui! ¡Me estoy bajando! ¡Me estoy bajando a todos los polis, pa! ¡Me estoy bajando a todos los polis! ¡No, compa! ¡No me la conté! Ahí está, ahí está... ¡Lo saqué, lo saqué, lo saqué! ¡No! ¡Uy! ¡No! ¡Uy! ¡Uh! ¡Uy! ¡No! 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 ¡What the fuck! ¡Está poseído! ¡Está poseído! ¡Sáqueme de aquí! Las patrullas saben que están haciendo Todo mal, wey Desespóseme Corre, corre Pero qué carajo, o sea, te subimos Y empieza a... Sí, sí, bro Porque está embrujada, o sea, yo tengo la maldición Antipolicía, no sé si la conoces Es una maldición que si me te lleva La poli, soy inmune Yo creo que por brujería Habría que tirarlo del monte Chile No sé, por brujería A tu mamá le vamos a tirar por el monte Chile, papá No, pero un poco de respeto No, amigo, no veo nada No lo suban, no lo suban incluso Amigo, no veo nada ¿Me están moviendo o me estoy moviendo yo? Si a Roca Pato va... Me saca la esposa para poder ver bien Y Fran, vayan a buscar más patrulla ¿Cómo tarda esto? Estoy reparando esas patrullas Están re rotas Este lo vamos a tener que pegar ahora mismo que... Corré, 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 noco Me lo llevo... Ah, no, no puedo llevarlo a la bolsa de pie Ahora... Ahora creo que puedo, ¿eh? A ver si puedo ver... Sí, sí, ahora sí A ver, veo Tengo que escapar corriendo, güey No, se escapó el otro también ¡A la verga! Se están escapando Se están escapando, dice Ey, jamás me escaparía de la ley ¿Qué dice? ¡Ahhh! Tomado, puto Ey, pero solo estoy haciendo una maratón Tomado, no ¿Cuánta bala tenés, hijo de... ¡No! ¡Alto malo! ¡Sí! ¡Alto malo! ¡Ah! ¡Ah, pete! ¡Ah, te va a quedar aquí! ¡No! ¡Ah! ¡Uh! ¡Abuso policial! ¡Ah! ¡Ah! ¡Gorro, hijo de puta! ¡Cerrón, abate! ¡Le maté a uno a la patrulla! ¡Y viene a posar de gato! Oiga, oficial Los dos sabemos que la patrulla no quiere verme ahí adentro Así que suélteme y olvidemos lo que pasó Jamás... No, no, si me dieron un roce ¡Vale, hermano! Ni siquiera disparé, perra Solo me abatieron porque estábamos en un auto puteando a la gente ¡Espera, espera! ¡Espera! ¡Estaba hablando con él! ¡Espera! ¡Vamos, perra! Esa bien, méteme en la patrulla Pero te lo advertí, perra Te lo advertí ¡Agradable sujeto! ¿Y gente qué le pasó? Lo maté, bro Con telequinesis, perra Muy bien Vamos, Wolf Delight Llévame a la patrulla, anda Pero llévame corriendo, pajero, hijo de mi puta ¿Quieres correr? Corramos Quiero correr, pero no esconderme, de verdad Recién bajé a una de las piñas, bro Mire, mire, mire mi poder oculto Súbame a la patrulla No, no, no No, 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 no Súban a la patrulla No, verdad 10-0-0 Peligroso el sujeto 10-0-0 Distancia, distancia Repito, distancia Distancia, distancia Lado con barbijo Distancia, distancia Repito, distancia Quiero que hicieron la ambulancia Creo que es un Kimbaliano El alto bando este El alto bando este ¿Cómo se llama usted? Napunte Están esposados, Napunte ¿Por qué apunta? Porque no sabe No sabe tratar a un civil Relájese 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 No sabe los protocolos ¿Qué es tu? ¿Qué es tu? Mira, oficial Le quiero mostrar Dale Dejen Hacerla tan larga Vamos Están haciendo larga Hijos de puta Dejen, no cae Y fue Dale 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 Que lo dormimos Hijos de puta Lo dormimos Recién cae una trompada No me pudo bajar El hijo de puta Yo me sentí a dos polis A dos polis A dos polis Necesito que me colten Me lo va a llevar a pie El sujeto que brujo Si salimos Lo dormimos a todos ¿Por qué me dispara Hijo de puta? Voy a coger a tu señora La concha de tu madre Voy a coger a tu señor Oficial Está usando el tracer Oficial No caes más Soy inmortal Ole puto Tirame de nuevo Subime a la patrulla Dale Así vamos más rápido Subime a la patrulla Se escapa uno Se escapa uno Se escapa uno Se escapa uno Subime a la patrulla Así vamos más rápido Es que estoy te endemoniado Caballero Subime Dale Dale Subime A ver Concha de tu madre Podrían venir a buscar No no Está endemoniado No 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 pero El auto estaba endemoniado Esta es otra patrulla No va a pasar lo mismo O a la moto A la moto Pero vamos rápido Dale Dale Que no se pueden subir dos Si Si Me escapé Me escapé Amigo Soy once El de El de Stranger Things Perra Vos te dicen que no Vos te dicen que no Y vos lo haces No Soy once De Stranger Things Puta Oh no Me informan la situación De los sujetos de amarillo Muchachos Decirle que el sujeto amarillo Tendría Tendría Telequinesis Barra El sujeto amarillo Ha alcanzado El 100% De su cerebro Usted es hermano De la once Esa La conoce Yo soy hermano De tu mamá O sea que soy tu tío Así que por respeto familiar Soltame Un poco de respeto Un poco de respeto Eh Poli 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 Mirá Mirá Ahora que estamos solos Si vos me soltás Y me devolvés la pistola Que me sacaron Y justamente Prometo No dormirte De One Tape ¿Qué te parece? Prometo ¿Cómo no? ¿Un One Tape? O sea si vos me sacás Las esposas ¿No? Y me devolvés mi pistola Prometo que cuando te cruces No te voy a dormir De un solo tiro Eso se lo aseguro Es que no creo Que nos ganen Somos como 80 contra 3 Así que No Y ayer Ayer en el 80 contra 3 Ganamos bro No si igual pienso Hay mucho poli Igual que mucho texto Pero mucho poli Está bien Pero entonces Dame el arma Dale bro Seguen la patrulla Una vez más Dale dale No no Hacete que te olvidate Bro Hago la noche Le van a tener que leer Los derechos de pie No 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 Pero para para Primero si me subí a la patrulla Si no no te escucho No 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 Si 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 Subime subime No usted es un brujo No puede No 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 soy un brujo Si ahora voy a tirarlo Al monte Chilean Porque a los brujos Acá en la ciudad no No me la conté Que me van a quemar Bueno pero antes de quemar Me subí una vueltita en patrulla Dale dale Eh bro Una vueltita No 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 mirá Y esa gente Para esa gente Trabajá vos Para esos traidores Si si lamentablemente Lamentablemente Bueno lo único que voy a decir muchachos Es que somos un desastre Afirmo Cuatro Esa 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 Ya Mira caballero Eh el de bici Ayudame Bajá el poli Vete Bajalo No puedo No puedo Dale un tiro No tengo nada Eh pará Que no estoy haciendo nada Pará 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 ¿Qué onda el poli Me está llevando con la chota Amigo Cualquiera Si si Me tengo que agarrar el brazo Ya mira caballero Tiene derecho Guardar silencio Todo lo que diga Puede ser Sanzo Contra Tiene derecho Permanecer en silencio Y no declarar culpable Tiene derecho a comida y bebida Si fuese necesario Tiene derecho a sentencia médica No 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 En comisaría Si fuese necesario Ya me lo dijo tarde Así que ya me tiene que Tiene Derecho a una llamada De nada más de un minuto Quiero el no sé qué corpus El no sé qué corpus Dame eso Tiene hecho Una llamada De nada más de un minuto En comisaría Tiene Derecho A hacer Para que usted sepa Los delitos que se le atribuyen En este caso He intentado asesinatos Múltiples Fosil Si vos no estabas Mentiroso Disparé Bueno tenés los derechos ¿Cómo que no? No disparé boludo Me bajaron de un tiro Adentro del auto Porque me estaba cargando Un compa A ver mire Voy a Mire la cámara Voy a subir Sí subime 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 Así está todo bien Subime Y va a saber Que va a estar todo bien A ver No te tenemos ni Imposible No Subime Cagón puto Corruido Hijo de remituta Che Oh No me insulta Ya mira Entra por comisaría A tu cuenta Porque si entro Se pone mal La gafa Bueno dale Pero si me Se posaba Si no No puedo entrar Ya Entra 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 Si Usted Si usted Si está fuerte Su cuerpo Está Como que no le leí Los derechos Como que no se los leí Los derechos Bro Totalmente Faque Totalmente Faque Bueno brother Ya está Lléveme press Pero por favor Devuélvame mi pistola Amor Mire se le va a rebajar La pena Si usted ha colaborado mucho Le va a poner la muerta Y se va Haga lo que usted quiera Y lo que usted vea Correcto Oficial Si total No importa lo que piense Un simple asesino De oficiales Total Acá los asesinos No tenemos derecho Los ladrones Hijos de mil putas Como yo Tenemos derecho A ser tratados Como tal brother Y no como una basura Porque somos buena gente ¿Y quién dice lo contrario caballero? ¿Cómo? Todos somos humanos ¿Quién dice lo contrario? Tu mamá Tu mamá la gorda hueona La gorda hueona Abreme Abreme la puerta Abreme la puerta Weón Eh oficial Acá su compañero Me está pidiendo Que yo le dé Plata Para que él me suelte Yo le dije No oficial Jamás Jamás en la vida Le haría soborno A un oficial Porque estoy menos Seis mil en el banco Si no sabe Cómo te da plata Ah bueno Me dijo Pum Y me quitó mi pistola ¿A usted le parece? ¿Y sabe qué hizo después? Se cogió a mi mujer Ah rápido Todo en el lapso De cinco minutos Miren Velo en el notebook Donde se mete el cable LAN Eh Kimba Kimba ¿Sabes lo que hizo De tu pelo rojo? Me dijo Mi amigo se llama billetín ¿Ha visto algún billetín Por aquí? Me dice Yo digo No compañero Estoy menos seis mil en el banco ¿Y este sabe qué me dice? Sanjento ve a la cámara Sanjento está en la cámara Se cogió a mi señora No está en la cámara Se cogió a mi señora Viste que se murió la tía No me la conté Que la gorda hija de puta se murió Sí, la tiré al río No me la conté Ahora sale y te arranco a las piñas Kimball Y bueno Eh Kimball ¿Te enteraste de cómo lo hicimos Pasar vergüenza ayer? A todos tus polis No, no me enteré Porque seguramente No estaba yo Ayer no estaba ¿En serio vos? Pensé que estaba Yo creo que estaba Ya ese boludo Porque los humillamos tres veces Eramos cinco contra dieciocho Y los matamos a todos tres veces Lo de pelo amarillito Era este Sí, estaba Este estaba Ya ese boludo Ya ese boludo Porque los humillamos No, ayer no estaba Ayer no estaba Mirá Vente palito Vente palito Bueno dale muchacha Púrense Dale La moza la multa La moza la multa No me leyeron los derechos Así que soy libre Jejeje Acá está Eh Kimball ¿A usted qué opina de esta cuestión? Mire Yo iba Manejando flexing por la street Con mis compañeros Y éramos cinco Con un sultano Te mazo Entonces uno me va cargando Entonces viene la poli Y nos dispara de una Y me mató de un tiro Sin que yo Ni siquiera me termine de descargar Y encima me quitaron Mi pistola Que es 100% legal Porque tengo la licencia Mire usted Tome Le muestro ya No existen las licencias En la ciudad Lamentablemente Sí, pero yo las inventé Mire Ahí le doy una Ah, no veo nada Está todo invisible Una licencia Le puede quitar la máscara Allí del sujeto Que falsificada Mire Kimball ¿Cómo me la saco Si estoy posado? Ahora sí te la puedes quitar Bueno No veo nada Ah, a este yo lo conozco Oh, ¿usted es Kratos? ¿A quién es Kratos? La concha a tu madre El es Kratos Bueno, bueno Entra No No Y gana todos libres Y gana todos libres Ah, eh, no, mirá No, abuso policial Abuso policial Vamos jefe Vamos jefe No, re cagones Re cagones Ah, no, no Ya está Ya está Ya está Ya está Toma Ya está Ya está Ya está No 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 No, no Vasta, vasta, vasta Vasta, vasta Vasta, vasta, jefe No, no No, en serio En serio, en serio Para, no estoy a uno Ese es el colorado pelotudo Ese es el punto que me dejó Dios mío ¿Cómo les cuesta? Ahora hay que traer En estos meses, eh Ahí va el otro Vamos, vamos Vamos, vato Tú puedes, te puedes Listo, 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 listo ¿Qué pasa? Va, por favor Ya que me acuerdo Y me está perdiendo vueltas Que no veo nada Vamos, vato ¿Qué puede? ¿Qué puede? Vamos, vato Vamos, vato Sontá Me loco de mi Tú vas, loco Y, pero este también Se está haciendo el final ¿Qué? No Ahí, aquí Hay que domain No, no No, no Estoy malo No, si te mü ¿Puedo decir algo? No ¿Y este? Es Jesús Llegó Jesús Bueno, yo vengo a entregarme Yo vengo a entregarme Mirá, retarado Mirá, te muestro un baile, mirá Yo vengo a entregarme El orto va a entregarme Todo loco Todo loco Yo me diría que vino Jesús y sienta a todos los polis Sí, mirá Bueno, Ulises Vengo a entregarme porque hice algo que me arrepiento ¿Qué hiciste? Bueno, es una larga historia, pero ¿se las puedo contar? El policía se está cogiendo un peluche Voy corriendo, voy corriendo, voy corriendo ¿Qué hace el polio, amigo? Se está cogiendo un peluche Sí Bueno Exploto todo loco, si no me soltaré Se baja de la bicicleta, voy corriendo Cuírenme Me alcanza Paro Saco Algo Que es una pistola Y le pego un tiro Le pego un tiro y bueno Creo que estaba tirando Eh, ¿cómo estás, Chucky, loco? Dejame ver a Chucky, loco Eso está Traeme un médico La concha a tu madre ¿Puede traer un médico? Hijo de puta Lo muevo, lo muevo en el culo Entonces, vale Lo está todo de vuelta, loco Eh, gato Vamos a hacer una cosa Vamos a hacer una cosa Traigan un médico y le hago mano a mano a uno A uno de ustedes Y si ganamos, estamos todos libres Y si perdemos Nos comemos 20 años de presión No, a Kimball Al Kimballete que es el jefe Que tiene más respeto Dame la droga, loco Dame la droga, loco Dame la droga Agarro las piñas de todos los policíes Y les gano igual, eh Es Kimball, te la bancado, te cagado ¿Qué me pegás, loco? No te voy a dejar entrar, loco Se cagó Kimball Dejá de pegar, dejá de pegar Uh, ahí está, ahí está Cagá los palos, acá los palos, loco Se pudrió la comisaría, loco No, se están dando dentro de los policíes Corre, corre, corre Vale, vale Ojalá venga un dios, por favor Para que no levante Vale, que estoy fiable Hace una hora la concha de tu madre Apareció Sau No te voy a dejar entrar Pelorosa Hawker No te voy a dejar entrar, Hawker Nadie me es, eh Ah Bueno, llamó al hospital Conchito, dale para hoy Bueno, bueno, listo, listo Cuchi, ganan así, ganan así Vayan todos a patrullar Yo me encargo de estos inútiles Que están tirando el piso Vayan todos a patrullar Vamos, vamos Que están agarrando los tiros Dale, se están agarrando los tiros Vamos, caminen Dale, vayan a cagarse al tiro Gatillo fácil Dejeme pegar, Rubio, Kobani ¿Qué onda con Kimball, gato? ¿Qué hace, rey? ¡Caminá, dale! ¡Soy comando, soy comando! Pegale, pegale, jefe, pegale Están dando dentro de los polios, amigo Llamen a Saúl Guzmán Mi abogado Llamen al huevo, por favor Mejor Mirá, quiere tocarme el huevo, dice Traigan a la serpiente Mejor llama a Saúl, bro Vení que te Suelto lo gancho, loco Que venga la serpiente Dale, policía de mierda A la concha de su madre Dale, hijo de puta Que estamos tirados hace dos horas acá La puta madre Va a ser muy fiel Amigo, no veo el fiel Por acá Por el agujerito Vale, que lo siguen todos los policías Che, amigo, ya Dale, porque no Cómo el sanguchito, si no Eh, muchacho Nos fuimos a la otra city Nos fuimos a la otra city Vamos Chau, cobayero Nos vemos Chau, cobayero Eh, vato Adiós, güey A parar A la comisaría Oooo Ooo Oooo